Bueno, nos acercamos, estamos con Inés y Normita que nos van a contar sobre como cada año se realiza el gran pesebre. Contame, ¿cuándo va a ser, Normita? Buen día, gente. Bueno, el pesebre viviente, como hacemos todos los años, va a ser el domingo 22. A las 20 horas, como siempre, vamos a hacer el pesebre con los chicos, ya se están preparando, están ensayando, va a estar muy lindo. Vamos a tener cantina también, como todos los años, pero este año vamos a hacerlo más amplio, o sea, queremos que la gente participe, se esté cómoda, vamos a poner algunas mensas para que se sienten a comer. Bueno, con todas las preparaciones, con amor, y esta vez se están encargando más los chicos que nosotros en eso. Bueno, Normita, contame también, por ejemplo, si va a haber alguna atracción, por ejemplo, en esa noche, como estamos acostumbrados, tal vez, no solamente la participación de los niños, sino también algún show, algo más para ofrecerle a la gente que quiera venir. Bueno, sí, le comento que va a haber un show muy lindo, o sea, vamos a hacer una agenda, bueno, para que la gente baile, se divierta un rato, que a veces lo hacemos cortito, es el pesebre y se van. Esta vez queremos que la gente esté un poco más de tiempo, vamos a hacer más cosas en la cantina, como siempre, choripanes, hamburguesas, vamos a poner papas, papitas, va a haber de todo un poco. La verdad que le pido, o sea, de corazón que vengan, que vean a los chicos que tanto trabajan en esto, que lo hacen con tanto amor. La verdad que lo estamos preparando con todo esta vez. Bueno, Normita, me imagino. Así que esto, entonces, está toda la comunidad invitada para presenciar el gran pesebre de fin de año. No se olviden, el domingo, 22 a las 20 horas, los esperamos para el pesebre viviente con los chiquitos del hogar. Va a estar muy lindo, con cantina, con show, con todo. Completo esta vez. Muy bien, mujeres, muchísimas gracias y que tengan un lindo cierre de semana y un lindo pesebre. Gracias a vos, Elizabeth, como siempre. Gracias al canal. Gracias. 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 ¡Gracias!